Esto se está lleno de las manos, nuestras manos van pegadas Ya dudando de tener la opción o algún botón que pare todo Ya me pregunto si voy a salir vivo de esta pesadilla irresistible Ay, y me decís que no, y me decís que no, y después te reís, y después te reí Solo me da miedo porque estoy a punto de hacer algo nuevo para mí Y tienes que entenderme, tienes que esperarme Hace tiempo no tenía desafíos que ponían en riesgo a mi vida No te voy a mentir, puede que me atraiga Esto se está lleno de las manos, nuestras manos van pegadas Ya dudando de tener la opción o algún botón que pare todo Ya me pregunto si voy a salir vivo de esta pesadilla irresistible Ay, y me decís que no, y me decís que no, y después te reís, y después te reí Vamos un poco más lento Estoy atado y no sé qué hacer Estoy todo lastimado y no sé qué hacer Me clavas la mirada Ay, qué miedo, pero a la vez qué placer Esto va a terminar un poco mal Esto va a terminar un poco demasiado mal Demasiado mal Demasiado mal Demasiado mal ¡Suscríbete al canal!